Estamos en línea con Daniela Torrici, la directora provincial de ordenamiento territorial y Sofía Cantoni, directora general de creatividad del COPADE. Así que buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy bien, ¿ustedes? Buenas, buenas. Ay, todo bien, gracias por estar hoy acá compartiendo este programa. Y bueno, la verdad que puedan comentar acerca de esta iniciativa tan linda y también tan útil para todos los emprendedores y emprendedoras de la provincia y que nos puedan contar justamente un poco del programa de incubación y formación de emprendedores creativos, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, ya a principios de la semana pasada lanzamos este programa que tiene fecha para postularse esta etapa de preinscripción hasta el 17 de agosto, así que todavía hay tiempo. Es un programa que, bueno, lo pensamos y lo estamos haciendo a medida, teniendo en cuenta distintas demandas de formación que venimos relevando sobre el sector creativo, que venimos trabajando desde el Centro de Diseño Creatividad e Innovación desde el año pasado. Así que estamos muy contentas de poder lanzar esta convocatoria. El programa, bueno, tiene una duración de tres meses, ocho módulos y seis seminarios online, y vamos a seleccionar 15 emprendimientos creativos que estén en marcha. Cuando hablamos de emprendimientos creativos, nos asociamos a disciplinas como el diseño gráfico, la indumentaria, diseño textil, industrial, artesanías, mobiliario, etcétera, que estén en marcha para incubarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que además de los módulos online y los seminarios, quienes queden seleccionados van a mantener durante estos tres meses encuentros semanales con un equipo técnico conformado por gente de Copade y de Emprear para trabajar haciendo foco en el emprendimiento que quede seleccionado. Así que nada, es una propuesta re linda, va a ser súper intenso, porque los contenidos, que invito a que los vean desde nuestra web de Copade, son bastante seguidos, vamos a tener seminarios los días miércoles por la tarde, y los contenidos, los módulos, los días viernes y sábado, pero si bien sabemos que va a ser bastante atareado estos tres meses, sabemos y confiamos que el resultado va a ser súper positivo, tanto para quienes sean incubados, que repito, van a ser 15, como quienes puedan participar de todo el programa de formación, porque, bueno, disponemos de 80 cupos también para que se puedan sumar emprendedores y emprendedoras de la provincia para formarse, capacitarse. Re bien, re bien. Esto es justamente llegar a toda la provincia, y un poco también buscando esto que está pasando en este momento, con muchos emprendedores que realmente también necesitan herramientas para empoderarse de derechos, porque, bueno, para nosotros, que somos pantalla de muchos emprendedores de acá de la provincia y también del país, encontramos justamente siempre las mismas necesidades, que son algunas veces diseño, otro empujón, otros miedos, porque, bueno, uno es emprendedor y comienza con una idea que va a decir, ¡guau, es fantástica! ¿Cómo la bajo a papel? Y ahí es donde arranca la duda de empezar y decir, bueno, mirá si me va mal, mirá si me va bien, mirá si la rompo, mirá si realmente me critican por esto. El miedo a veces hace que nosotros llevemos a tomar decisiones que por ahí no son las mejores, o por ahí son las buenas, y quizás fue una sorpresa, pero hay muchos que realmente se reinventaron a partir de esta pandemia, encontraron también otra habilidad que tenían escondidas, las cuales daban miedo. Han implementado esto del Zoom, o inclusive, nosotros hemos visto emprendedores que hacen vivos de Facebook como si estuvieran en el local, ingresa gente, le pregunta, mostrame esto, pa, 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 y está muy bueno porque justamente, me acuerdo que una vez lo nombramos esto y decía, los argentinos no dominamos el mundo porque no queremos. Es así. Y está buenísimo, está buenísimo porque, bueno, llegar a un montón de emprendedores, y es justamente esto, bueno, qué herramientas me van a poder aprender, viene una etapa de preinscripción, es así, y después vendría todo lo que, una vez pasada esta etapa, pasaría otra, al comienzo, claro. Sí, estamos en una etapa de preinscripción, porque, bueno, es gratuita, pero tenemos cupos limitados, así que, bueno, por eso también es etapa de preinscripción, después vamos a hacer una selección de estos 15 emprendimientos en CUAR, y después vamos a comunicarles, quienes tengan la posibilidad para participar de este programa de formación, que me gusta hacer esta diferencia, o sea, esta aclaración más que diferencia, que vamos a seleccionar 15 para encugar, pero después va a estar abierta la posibilidad para capacitarse, la verdad que es un programa muy, muy, muy completo, que abarca desde pensamiento, desde la creatividad, cómo transformar un hobby en un negocio, cómo cambiar también ese chip de la cabeza, que, bueno, lo hago porque me gusta, y bueno, cómo hago algo que me gusta, que también me pueda generar ingresos, que pueda vivir de eso, haciendo algo que me gusta. Bueno, costos, comunicación, marketing, de establecer un precio, que también muchas veces es muy difícil, porque, bueno, uno, por lo general, los emprendedores y las emprendedoras arrancan poniéndole el precio en función de lo que les cuesta hacerlo, el costo, desde lo material, cuando es el caso de materias primas, o cuestiones más tangibles. Bueno, cómo le sumás las horas de trabajo, el tiempo que le dedicás, el tiempo que lo pensás, cómo generás ese precio final con el que vas a ir a tu cliente, cómo definís tu cliente, porque muchas veces uno piensa que lo tiene re claro y después no. Bueno, la verdad que es un programa re completo, con capacitadores y capacitadoras que vienen trabajando con Emprear, que es una organización que viene trabajando con emprendedores hace más de 15 años, así que bastante sabe del tema, y bueno, súper completo. Sí, la verdad que está buenísimo. Bueno, que puedan, en los distintos módulos que se van a dar, abordar todos estos temas, porque, como decíamos hace un ratito, y comentaban también ustedes, que cuando el emprendedor o la emprendedora comienza, por ahí tiene una idea muy buena y no sabe por dónde arrancar, o sea, cómo bajarla a la realidad y por dónde arrancar, y todo el tema de lo que son los costos también es algo bastante importante, y que a veces, muchas veces cuesta, porque también te tenés que posicionar, dar a conocer, que te da miedo cobrar, porque todavía, porque querés vender, vender, y es como, bueno, y si la gente dice que está muy caro y le compras de enfrente, y es como, es verdad, es todo un desafío, y que justamente haya los módulos para capacitar en todos estos aspectos, está buenísimo. Sí, la verdad que, por ahí, apuntalando un poco lo que decía Sofi, digo, nosotros, desde el organismo, ya se viene trabajando hace mucho tiempo con personas emprendedoras, creativas, artesanas, y la verdad es que hemos encontrado ahí, digamos, un nicho de mucha gente que se ha sumado, mucha gente con muchísimo potencial, y, digamos, no hemos querido nunca soltarle la mano, al contrario, acompañarlo, seguir apuntalando, y, digamos, este programa tiene mucho que ver con esa política que se viene llevando, en particular, digamos, yo ahora estoy acompañando a Sofi, la directora provincial del área, que es Silvia García Garay Gorta, capaz nos está escuchando, le mandamos un beso, ella está de licencia por maternidad, así que ahora estamos con Sofi, con este programa, pero la verdad que lo hemos conversado muchas veces, es un orgullo para nosotros estar como equipo de Copay, acompañando a los emprendedores, y emprendedoras, y creativos, como les decía, todo este sector que siempre fue importante, y que creemos que en esta pandemia ha tomado un rol más importante y preponderante, muchas veces, en microrregiones donde la economía se ha detenido casi a cero, porque la actividad principal estaba muy vinculada a algo de orden internacional, y producto de la pandemia eso se detuvo, han sido estas personas las que han seguido moviendo mínimamente esta ruedita económica, entonces, digo, para nosotros es un orgullo estar ahí con ellos, es un orgullo tener un área de creatividad, yo la verdad que no sé cuántas provincias tendrán un área de creatividad con gente adentro que esté todos los días pensando, y que cada vez que se levanta viendo cómo mejorarle a cada una de estas personas emprendedoras y creativas su realidad, entonces, digo, esto no es menor, y digamos, es una política pública que sin duda nuestro gobernador y el secretario del COPAD han decidido apuntalar desde el momento que se creó el área, eso me parece que está buenísimo nombrarlo, y en relación a los 15 emprendimientos que se van a incubar, ahí también hacer una salvedad, una aclaración, vieron que nosotros la vez que charlamos hace un tiempito, yo les contaba el tema de las microrregiones, que es algo que a nosotros nos permite organizar el laburo, cada vez que salimos a territorio vamos viendo de ser equitativos, de ir a todas las microrregiones, y en este sentido esos 15 emprendimientos que se van a incubar, vamos a intentar que también estén equilibrados por microrregiones, que no se concentren todos en confluencia, que por ahí es donde, bueno, suele haber más personas, por lo tanto, bueno, más chances de que se incube gente de aquí, entonces eso también vamos a tener ahí un ojo de equilibrio territorial si se quiere, y vamos a buscar que de todos los rincones de la provincia pueda haber gente favorecida con la incubación, más allá de lo que dice Sofi, después están estos 80 lugares que también, digamos, cuanto más equilibrado para nosotros mejor, pero la verdad es que es un sector que, digamos, no ha dejado nunca de demandarnos, algo que me parece fantástico, porque como Estado es eso, o sea, hay que estar respondiendo a las demandas, y creemos, vamos a ver cómo nos va, pero estamos súper contentas con esta propuesta, es una propuesta, como Sofi decía, muy seria, muy completa, creemos que les va a servir en su cotidiano efectivamente. Excelente. Vos sabés que hay una consulta acá en el chat, yo voy y vengo, justamente están consultando si hay algún requisito que tengan que tener a la hora de inscribirse, más allá de algunas cuestiones ya hasta de facturación, que estoy viendo que están poniendo acá, pero también si tienen que tener un requisito especial, algo a tener en cuenta, cosa de no llegar a esa etapa de preinscripción y quedarse afuera, por lo que me acaba de poner. No, no, la idea no es que se queden afuera a nadie, vuelvo a lo mismo, es una preinscripción por una cuestión de cupo, y para garantizar la calidad del programa que armamos, ¿sí? Por eso por un lado. Y en cuanto a requisitos, a mí la palabra requisitos como que mucho no me gusta, pero bueno, las características para participar, la mayoría de 18 años, bueno, residida dentro de la provincia de Neuquén, en el caso del programa de incubación, sí que tengan un emprendimiento en marcha con 7, 8 meses de funcionamiento, que significa esto, no vamos a ir a la facturación, sino que tengan un producto, que estén realizando sus primeras ventas, sus primeros, digamos, intercambios. Y sí, un requisito, una condición, una característica que es bastante sencilla, es estar inscrito en el Banco de Creatividad de la provincia de Neuquén, que es una iniciativa que lanzamos en abril, en pleno foco de pandemia, es un registro de creativos a nivel provincial que tenemos desde Copay, desde el área de creatividad, que el objetivo principal es seguir en contacto y obtener información, justamente esto que yo les decía, que es un programa armado, teniendo en cuenta las demandas, bueno, mucha información para armar este programa sale de ahí, de las necesidades de capacitación que manifiestan desde el sector. Entonces, es muy sencillo, yo después les facilito toda la info para que también la puedan subir, hay un link de prescripción, y cuando finalizas ese formulario, que son tres puntos, si no estás inscrito en el banco, te facilita el link para que lo hagas, vuelvo a lo mismo, viene a complementar la info para que nosotros después podamos evaluar las propuestas que van a participar en esta etapa de prescripción, es bastante sencillo, es información sobre la actividad, y bueno, nos permite a nosotros también ir relevando más información sobre el ecosistema creativo provincial. Tal cual, nuestra idea es conocerlos y conocerlas, cada día más, digamos, saber cuál es el perfil, cuál es la demanda, con qué tiene que ver, si en este contexto de pandemia cambió, porque es un poco lo que charlamos antes de iniciar el programa, tal vez antes, bueno, querían reforzar el tema financiero, costos, cuestiones duras del proyecto, y hoy es esto de marketing, publicidad, aprender a hacer un flyer, o sea, y otras cosas que esta pandemia por ahí invierte un poco las necesidades, y bueno, por eso para nosotros la inscripción en el banco está buenísima, porque ahí tenemos, pero se ha hecho también un laburo puntual con emprendedores que se han sumado, se han realizado unas jornadas de capacitación, hemos tenido Zoom con ellos, y comunicaciones uno a uno, pretendemos tener una ficha de cada una de esas personas, entonces conocer como bien a fondo cuál es la demanda del sector emprendedor creativo de Neuquén, y no pensar que, bueno, todos los emprendedores tienen los mismos problemas o los mismos desafíos, digo, ¿Dani? Sí, sí, se congeló, sí, ahí está, se congeló, nos asustamos porque se cortó una parte del audio y volviste, está ahí, está con nosotros, para terminar esa parte que se perdió, sí, a partir también de ese registro nosotros lo que hicimos desde el área fue hacer una especie de consultoría, un asesoramiento técnico para poder destrabar algunos aspectos consultorio creativo. Exactamente, poder ir acompañándolos, trabajando en cuestiones puntuales, porque siempre hay un millón de aspectos a trabajar, entonces, bueno, definir uno, pero también tiene que ver con eso, con las prioridades, bueno, vamos por uno, lo atacamos, intentamos como destrabarlo, y después seguir por tu cuenta y volvemos a ver cuando haya otra traba o otra dificultad para avanzar, pero bueno, parte de este programa también es eso, brindarles herramientas que van a estar súper, súper buenas, re completas, vuelvo a hacer énfasis también en el acompañamiento que gracias a CFI vamos a estar con Emprear que tiene mucha experiencia en materia, el año pasado nosotros lanzamos un concurso de diseño a nivel provincial que fue el primero que hicimos desde Copade y en la provincia de diseño el concurso y bueno, los ganadores y ganadoras se fueron una semana a incubarse a Buenos Aires con Emprear, así que sabemos que el programa este es de calidad el contenido es de calidad y los formadores formadoras que van a participar la tienen la verdad súper bien clara está buenísimo así que estamos recontentas de poder estar en esta etapa de preinscripción que vuelvo a lo mismo queda una semanita si bien vamos a seleccionar 15 para el programa de incubación la idea es que después puedan participar del de formación que si requiere y esto me gusta también aclararlo y decirlo un compromiso porque es intenso bastante contenido y bueno quienes se anoten la idea es que lo puedan hacer todo es un programa y puedan aprovecharlo puedan capitalizarlo y lo puedan ir poniendo en marcha también así que bueno cualquier duda nos pueden escribir al mail del centro de diseño que es cdneu arroba neuquen punto gov punto ar el gov escombe corta después igual les facilito todo para que lo puedan compartir y estamos a disposición la idea es que quienes tengan dudas nos pregunten así como recién Diego te hacían una consulta para eso estamos para poder despejarlas y bueno que puedan participar que se puedan sumar y también conocerles porque la realidad es que venimos laburando ya hace un año y un tiempito el sector creativo que es la famosa economía naranja que mueve muchísimo a nivel mundial las disciplinas creativas y la verdad que como decía Dani en toda la provincia hay un potencial hay un número de emprendedores del palo creativo que son tremendos o sea hay unas cosas un trabajo muchísimo trabajo muchísima dedicación de muy buena calidad y bueno queremos ir acompañándoles re bien re bien yo llevo otra otra consulta acá que está llegando al chat y vos sabés que muchos nos están consultando porque tienen escasa o poca conectividad ¿no? nos escuchan pero bueno la realidad es que cuando es videollamada o se conectan a través de otras plataformas no pueden sostener la videollamada ni el contacto con otra persona y están consultando si bueno esto es por videollamada en el caso que tengan problemas de conectividad si llegaran a quedar van a poder hacerlo o se lo van a poder van a poder perder eso por cuestiones de conectividad ya hay tres personas que están consultando esto y bueno por ahí estaría bueno aclararlo porque es una oportunidad que creen perdida y quizás no directores y directoras de proyecto van a ser vía Zoom como estamos nosotros acá y los módulos también son 100% virtuales por una cuestión obvia que esta pandemia bueno haciendo también un poco de caso y siguiendo con las medidas de prevención por eso la oferta es 100% virtual para quienes deseen hacer el programa y tengan problemas de conectividad y eso también lo podemos ir hablando por eso pueden contactarnos después les paso toda la información la idea es que si no lo pueden hacer por problemas de conectividad o porque se cae de repente lo están haciendo y se pierde la conectividad o hay un corte de luz cosas que pasan porque la realidad nos puede pasar sin ir más lejos recién se trababa un poco y bueno eso también tiene que ver con la conectividad sí, sí puede suceder la idea es poder hacer la bajada del material una vez que se den los tres meses de formación en referentes municipales para que estén disponibles para consulta y también nosotros digamos una vez que esté dado todo el contenido poder facilitarlo y cuando se pueda ir al territorio también a seguir replicando todo este contenido así que la idea no es que se queden fuera si sabemos que por cuestiones nada que también son ajenas a nosotros y nos pueden superar puede suceder esto que si puedan estar haciendo el programa de formación y en pleno módulo se pueda cortar también nos puede pasar a nosotros y espero que no toco madera que suceda algo y no tengamos conectividad pero bueno son estas variables con las que uno lamentablemente no lo podemos saber hasta que no estamos en marcha pero bueno eso nos vamos a encargar de eso como dice Sofi de estoquear esa info y después distribuirla y que todas las personas interesadas digamos online o teniendo ese contenido en papel puedan acceder porque realmente nos parece super interesante y también contarles que nosotros parte del equipo de Copade también se va a capacitar y va a estar va a estar participando del tema de la incubación porque bueno nosotros es un poco esto que les decíamos queremos conocer ese sector mucho saber cuáles son sus necesidades y sus demandas y formarnos para poder suplirlas digamos y ir atrás de eso así que bueno eso también nosotros buscamos cada día formarnos mejorar y conocer nuevas herramientas para estar ahí atrás excelente excelente recién pasó perdón a la audiencia pero recién pasó justamente estábamos hablando de esto y vimos todo congelado nosotros estábamos a través de Zoom y de la nada salió un cartel que dice Your Connection es inestable inestable bueno sí igual en mi casa igual pero acá descubrí gracias no sí acá acá también o sea son cosas que la virtualidad nos ha dejado y nos ha hecho darnos más cuenta justamente de esas problemáticas de desconectividad que bueno nosotros también acá lamentablemente en el barrio donde nosotros estamos no hay demasiada opción de internet lo bueno es que la virtualidad nos permite reconectarnos rápido eso no le tengan miedo porque se ha avanzado un montón y hay formas de recurrir y ahora por ejemplo de estar presente pero en todo momento inclusive Zoom te permite entrar a través de un llamado que antes por ejemplo vos vas a estar acá como si estuvieras llamando a alguien y estar presente sin tener una computadora una cámara que eso ya te abre la posibilidad de saber que si ya podés hacer un llamado podés estar presente está bien es audio pero también hace que no te pierdas justamente el hilo de lo que está sucediendo y bueno ahora hay un montón de campos bueno la tecnología creo que ha avanzado bastante y sigue avanzando y bueno está bueno amigarse está bueno amigarse sin hablar así que bueno la verdad la verdad que que bueno de nuestra parte felicitaciones por este programa y este proyecto que que está buenísimo y justamente dar ese acompañamiento a todos los emprendedores y emprendedoras y también esto de de la territorialidad que es es fundamental porque muchas veces es algo que que por ahí no ocurre y que justamente lo puedan abordar desde ese lado llegando a cada a cada rinconcito de de la provincia está genial así que felicitaciones sí fantástico felicitaciones porque es empoderar a todos los emprendedores y es darle herramientas poder para de acción vencer miedos romper y pero superar todas las barreras es genial sí es que eso es lo que queremos yo por ahí cuando los escuchaba ustedes que es real ustedes también son emprendedores y aparecen estos miedos podré no podré qué precio le pongo lo que fuere cada uno desde su lugar es esto tal cual como vos lo decís poder empoderarlos y empoderarlas porque vuelvo a esto que decía al inicio en este momento de pandemia ha sido clave el rol que han tenido de dar una esperanza de romper un poco con esa incertidumbre que parece que todo se frenó que todo está en cero que la economía se estancó al cien por cien y bueno no hay mucha gente que sigue que le buscó la vuelta que se reinventó entonces es eso es empoderarlos porque digo en un momento de crisis tan profunda como el que se vivió y aún continuamos bueno han sido los que digamos han logrado llegar me parece a flote en muchos casos obviamente hay casos donde digamos fue más crítica la situación pero me parece que hay que poner en valor porque han tenido un rol fundamental y otros que han tenido un rol fundamental han sido las radios y yo en ese sentido quiero agradecer primero el espacio o sea que siempre nos dan ustedes la buena onda el espíritu que tiene la radio de ustedes de acompañar a emprendedores emprendedoras digo eso me parece como un valor muy genuino y destacable y contarles que nosotros hace un tiempito allá hace unos tres meses más o menos iniciamos un trabajo con toda la provincia con este enfoque de territorialidad y bueno hicimos varias reuniones entrevistas les mandamos un cuestionario a los gobiernos locales y en una de las preguntas nosotros le preguntábamos al gobierno local cuál era el medio para comunicarse con la ciudadanía en el contexto de pandemia se usaba en una página web la tele y en casi todas las micro regiones lo que más se usó fue la radio entonces para nosotros eso digamos tomó un valor siempre supimos la radio y sobre todo en el interior el rol social y de comunicación que siempre tuvo pero bueno digo en un momento de pandemia se profundizó aún más el rol de personas como ustedes y bueno nos parece súper valorable y también para felicitar gracias por haber hecho eso y seguir haciéndolo ay gracias gracias a ustedes porque realmente nosotros en todo momento intentamos llevar todo lo que es información y que realmente llegue porque bueno hoy en día nos hemos reconvertido se acuerdan mucho existía la radio que era justamente cuadrada que estaba presente hoy se ha convertido en un teléfono que está a nuestro alcance algunos ya no traen FM la marca de la manzanita va evolucionándose a eso también Samsung y es justamente perdón nombre de la marca pero en ese sentido van avanzando justamente en nuevas tecnologías que está llevándonos toda la virtualidad y mucha gente justamente elige y nos escucha o lo ve después pero esto también es contenido en demand que antes quizás la audiencia esperaba a tal hora y decía wow me engancho a las 7 de la tarde o me engancho a las 9 y por ahí ahora no lo veo más tarde y lo puede ver en otros sitios y no se pierde realmente la oportunidad también de aprender porque en todo emprendimiento bueno ustedes comentando esto están dando herramientas están sobre todo muchos emprendedores que están comentando en el chat que están muy contentos y tienen miedo si los expresan porque tienen ese canal de consulta rápida y agradecemos también que participen porque bueno justamente nosotros no lo tenemos presente y si a ustedes les pasa es también una forma de a otros que quizás no se lo plantean se lo planteen en un futuro y digan no lo dejo porque voy a tener problemas con internet y no es así porque te perdés una oportunidad enorme de avanzar de hacer crecer tu proyecto de llevar inclusive de ser ejemplo hasta en la provincia de poder trascender el mundo grandes artistas de Neuquén que están en el mundo y han crecido con emprendimientos fantásticos totalmente hay un potencial increíble quiero aprovechar ya que estamos hablando también de herramientas que están disponibles en la web de Copade están disponibles la tercera guía que es la guía proyectar y realizar que es un poco también lo que hablábamos al principio antes de salir al aire que a veces es difícil bajar una idea a un papel uno puede tener una idea y cuando empezás como a darle un poco de forma te das cuenta que tan claro no lo tenías y bueno qué herramientas hay disponibles y bueno la herramienta la guía proyectar y realizar está disponible es gratuita está en formato pdf súper accesible re clara me parece que eso también quienes quieran consultar hay mucho contenido en la web de Copade que es útil y aprovecho esto si van a entrar para acceder al link de preinscripción también aprovechen a descargar ese material que está disponible y es súper completo y también es una herramienta hecha a medida desde el equipo de Copade y súper súper valiosa está bueno que lo recuerdes sí me parece fundamental y después los cursos digamos siempre hay cursos con Fundación Telefónica tenemos un convenio estuvo buenísimo este año ya dictamos 12 cursos y ahora estamos en un bloque dictando los que tuvieron más éxito como una segunda vuelta un bonus track que le decimos hace muy poquito el viernes se firmó un convenio con educación para todo lo que tiene que ver capacitación para productores hidroponia vinculados al puesto acá de formación de plotier digamos bueno constantemente esto tratando de buscar que haya herramientas concretas como dice Sofía medida y bueno conociendo intentando conocer cada vez más las demandas de cada una de las personas que andan en este ecosistema creativo está genial está buenísimo la verdad que nada bueno de vuelta felicitaciones porque está bueno porque es justamente esto de siempre seguir conociendo cada vez más y más a cada emprendedor y emprendedora y darle llevarle estas herramientas a medida como han también mencionado que también es fundamental porque no todos tienen las mismas dificultades así que en ese sentido la verdad que nos encanta escucharlas porque es como decíamos hace un ratito llevar como un poquito de esperanza a todos los emprendedores emprendedoras productores artesanos artesanas que está genial y que es verdad que si bien por ahí en este contexto de pandemia han sufrido un poco también son fueron una una gran pata en la economía regional y local que de alguna u otra manera se han tratado de reinventar para poder seguir vendiendo y y bueno la verdad que está genial está está buenísimo como siempre decimos compre local chicos compre local siempre tal cual y bueno y más allá de estas herramientas que tienen que ver con la formación y con esto ya termino no sé cuánto tiempo tenemos chicos nosotras nos copamos son las 11 de la noche y estamos hablando todo 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 un aspecto también financiero digamos hay muchos emprendedores que por ahí bueno su proyecto es incipiente digamos y que por ahí no piensan en endeudarse y en acceder a un crédito pero por ahí hay algunos que sí lo pueden hacer con el CFI también hay una tasa muy baja en este momento súper conveniente que está subsidiada y la verdad que bueno quien necesite por ahí una mano en ese sentido se puede acercar también o contactarnos por nuestras redes porque nada pidiendo hasta 400 mil pesos la tasa está en el 9% que bueno nada cuando uno va a un banco es muchísimo más así que la verdad es que está muy buena la opción por eso intentamos digamos el área de ciencia tecnología es que innovación tiene esto todo el área de transferencia y todo el área de creatividad y esta pata también financiera para que bueno vayan obteniendo herramientas y también algún tipo de financiamiento re bien excelente sí está buenísimo porque bueno como decías la verdad que el 9% no es no es nada no es nada en comparación y está muy bueno que tengan también esta oferta para aquellos que lo necesiten sí justamente porque bueno últimamente y acá nos acaba de escribir alguien también nosotros bueno perdón pero nos comentan justamente perdón a la emprendedora que viene después nuestro no hay problema es una emprendedora justamente también creo que podría entrar ahí en lo creativo porque hace cerámica así que la verdad es fantástico es fantástico justamente están comentando y nos ponen desde Centenario y nos comentan siempre hace falta capital para poder para poder ejercer todo lo que es el emprendimiento parece que aprovechó el IFE también justamente para avanzar con otras cosas como bueno hemos visto historias en los medios que por ahí gente que que con el IFE compró hasta de una hidralavadora o compró un horno y empezó a hacer pizza bueno ejemplos de realmente también emprendedores que bueno vieron la oportunidad y le invirtieron en un capital para poder ejercer un trabajo y bueno esto que es está buenísimo un poco lo que hablábamos esto de que la pandemia nos sacudió a todos porque nadie se lo esperaba nos sacó de nuestro eje habitual y primero todos entramos con una cuestión de crisis de negarnos a que sucediera la pandemia y iba a pasar igual después medio aceptarla y después a reinventarnos esto está buenísimo buscarle la vuelta y claro está que hay que seguir a mí me gustaría cerrar con esto digamos que yo apuesto y me parece fantástico que hayan herramientas gratuitas de capacitación porque todo el tiempo hay que estar formándose nuevas tecnologías sumar conocimientos seguir aportando a mí me parece que es súper importante en este caso puntualmente para el sector de emprendedores y emprendedoras pero que aprovechen estas herramientas que están disponibles no tienen costo si bien hay un cupo pero una cuestión obvia porque si no cómo hacemos el corte pero esta va a ser la primera vez después va a haber una segunda y cuando esto de a poco vaya cambiando un poco también la cuestión asociada a la pandemia que podamos ir a territorio nosotros venimos haciendo un montón de acciones en territorio presente o vivo ¿Cuánto teníamos planificado? Exactamente Ya veremos cómo retomar esta se pudo digamos porque Emprear permitió esta readaptación pero después había otras que bueno sí por ahí eran en vivo eran en territorio en Neuquencrea sin ir más lejos que también obviamente estaba pensado para este año con el éxito que tuvo bueno digamos eso un poco nos escapa pero vamos vamos surfeando la ola y los invitamos a que se sumen a surfearla con nosotros y bueno y bueno ya que estamos a que sigan en redes a Copade porque ahí se sube contenido entren a la web ya tienen ustedes el flyer para pasarlo también a quienes quieran el mail lo vuelvo a pasar así si alguien está tomando nota nos puede escribir que es cdneu que sería centro de diseño Neuquen como para que se entienda de dónde sale porque cuando lo digo rápido como que se pierde cdneu arroba neuquen.gov.ar nos pueden escribir ahí les facilitamos el link de prescripción y también en ese link está la vía de acceso al banco de creatividad que puede parecer un poco largo en cuestión de preguntas pero es información súper útil para nosotros poder seguir enseñando políticas en materia de creatividad que sean a medida porque también tiene que ver con eso digamos ir caminando juntos que haya una retroalimentación un intercambio que nos sirva a nosotros que le sirva al sector creativo y poder ir así co-construyéndolo Sí la verdad la verdad que es fundamental esto que mencionaste ¿no? de justamente seguir construyendo políticas creativas y también teniendo en cuenta todo lo que es la territorialidad que está buenísimo así que la verdad que gracias por haber estado hoy acá en Descubrí contando justamente este proyecto este programa tan interesante y útil para todos los emprendedores y emprendedoras así que bueno nuevamente felicitaciones porque sabemos todo el gran trabajo que hace el Copade el equipo del Copade nos encanta la verdad que es genial así que felicitaciones realmente y gracias a ustedes muchas gracias gracias a ustedes por el espacio sigan así gracias y será hasta otra oportunidad chicas saben que tienen a disposición siempre el espacio así que gracias a ustedes un abrazo muy grande para todos los que están escuchando también en ¡Gracias!